Otros temas, un hombre murió acribillado en Maipú mientras conducía su auto acompañado de un amigo, quien quedó en estado grave. Desde un segundo vehículo, desconocidos dispararon en reiteradas ocasiones en contra de las víctimas. La PDI no descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Así quedó el auto en el que viajaban las víctimas. Las víctimas podrían tratarse de un choque más, pero no. Es el homicidio de su conductor. Viajaba en su vehículo por calle Ricardo Ayala en Maipú. Iba junto con un amigo y a eso de las 11 de la noche recibieron una cantidad indeterminada de balazos. Aparentemente la presencia del vehículo de la víctima con su acompañante habría sido advertida por un vehículo extraño, quien lo sigue y le da alcance en estas arterias en donde le ejecutan a distancia disparos. Un segundo auto los comenzó a perseguir y de un momento a otro sus ocupantes empezaron a disparar hacia el vehículo donde iban las víctimas. Dentro de un rango de 30 a 40 metros encontramos varias vainillas percutidas que indicarían la presencia de armas de tipo de puño, percutidas o utilizadas en la comisión de este hecho. La balacera alertó a los vecinos. Yo venía de la pega y ya yo tuve que salir corriendo por balazos y todo. Aquí este sector igual, a nivel de problema y todo, pero nunca tan así, con balazos y todo. Las heridas por los disparos en su cabeza y tórax, además del choque contra el poste, le provocaron la muerte al conductor del auto, Rodrigo Calvin Zavala, de 44 años. Su acompañante está grave en el hospital El Carmen. Esperamos nosotros poder tener la anuencia por parte del equipo médico para abordar a esta víctima y poder tener su relato que nos pueda indicar a lo mejor y precisar las acciones que se ejecutan hoy que terminan con el fallecimiento de su amigo y las lesiones que él presenta a la víctima. La brigada de homicidios de la PDI no descarta que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas. Tal como ocurre, cada vez que hay un ilícito, las policías, en este caso la PDI, van a ser lo humanamente posible por encontrar a las personas que cometieron este delito, detenerlos para que enfrenten a la justicia y así las sanciones penales que correspondan. La investigación del homicidio en la cabeza de la Fiscalía Occidente, los delincuentes todavía no son detenidos. Clave será el testimonio del copiloto del auto.